Muy lamentable, si es así, es muy lamentable, porque la señal del Presidente de la República precisamente es incentivar la inversión. Hace un llamado a los empresarios para que invirtamos, les vamos a poner un ejemplo, no, estamos por crecer un estacionamiento en este momento, estamos de manteles largos porque vamos a darle 40 lugares más al centro histórico, vamos a impulsar el Paseo del Ángel, y esta serie de medidas que contravienen con la Constitución, que están violentando la ley, claramente, lejos de incentivarnos en tristeza.